trabajadores de la salud. En un documento de la Organización Panamericana de la Salud se explica que el primer impacto de una pandemia es la crisis misma. No obstante, la población en general y las personas suelen presentar temor, ansiedad, angustia y depresión. Por ejemplo, en el 2003, al inicio del brote del SARS, se informaron problemas de salud mental que incluyeron depresión persistente, ansiedad, ataques de pánico, excitación psicomotora, síntomas psicóticos, delirium e incluso tendencias suicidas. Las personas que pueden presentar un mayor nivel de estrés durante una crisis incluyen a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, también personas que están ayudando con la respuesta, como los médicos y otros proveedores de atención médica y personas que tienen problemas de salud mental, incluido el consumo de drogas. El documento señala que existen factores de estrés específicos del brote de COVID-19, entre los cuales incluyen el riesgo de estar infectado e infectar a otros. Los cuidadores pueden sentirse cada vez más preocupados porque sus hijos estén solos debido al cierre de las escuelas. El riesgo del deterioro de la salud física y mental de personas vulnerables, como los adultos mayores y las personas con discapacidad. Los trabajadores de salud pueden experimentar otros factores de estrés adicionales, como la estigmatización y discriminación por trabajar con pacientes del virus COVID-19, informó Rocío López Fonseca.